¿Qué tal mis grandes amigos? Para todos allá en América, Ecuador y aquí en Europa Estamos en un nuevo rodaje Próximamente, para todos ustedes con mucho cariño Estoy aquí con mis dos bailarinas Alexandra, Sidney Para todos ustedes con cariño Próximamente, amor a primera vista Pasó en mi corazón Tu sonrisa me cautivó Tu mirada me enamoró No he podido olvidarte Desde que te vi Y no he podido olvidarte, mi amor Desde aquella vez que te vi Me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tu dulce mirada Y ahora, tú eres la dueña de mi corazón Tan solo tú, mi amor Nunca te dejaré Ay, amorcito Siempre tú vivirás Aquí